Bueno, como aquí somos puntuales, casi vamos a empezar y quiero empezar diciendo que es para mí un inmenso placer, un inmenso gusto. Juan, yo lo conocí hace, por ejemplo, veintitantos años, vino aquí, fuimos a Mazzanillo, a Colima, íbamos en el coche y ella me decía, ¿por qué me deja estar dentro aquí? Yo tengo mucho interés, yo tengo la forma de lo que pasa con quien es, no puedo decir eso, no puedo decir eso, no puedo decir eso, no puedo decir eso. Pero quiero decir que Juan ha sido para mí, no solamente… Mira que homenajeados son vosotros, ¿eh? No, 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 no voy a decir demasiado. No solamente un gran colega, sino sobre todo un gran, gran amigo. Compartí con él la oficina, que probablemente me hace todo durante el año y medio, hace ocho años, cuando se me hubo un desabastito en Vanessa por primera vez. Y yo le decía, Juan, Juan, no seas tan amable con nosotros, porque en día que nos quedamos, nos vamos a quedar. Juan es realmente una gente a la que yo aprecio muchísimo. Como decía, es un domingo, solo estoy un placer en este momento, que es muy importante para mí, porque vamos a hacer un cambio de actividad. Es una nueva etapa en nuestras vidas para que yo pueda ganar. Y entonces es realmente muy muy satisfactorio, ya tenemos mucho estar con nosotros. Entonces, que Juan haya aceptado venir hasta allá desde Valencia, es realmente muy interesante. Y de hecho, vamos a hablar sobre una cosa en la cual nosotros hemos trabajado juntos. Entonces, ya no le robo más protagonismo a parte de este momento, ya no lo devolverán. Porque los homenajeados son todos. Y para mí es un privilegio venir aquí, realmente nos podía menos que venir aquí a formar parte, a sumarme a este homenaje. Efectivamente, como has dicho, has compartido oficina conmigo con mucho gusto, dos temporadas. Llega una en el 2010 hasta casi 2012 y esta última desde mitad del 2016, creo, hasta hace nada. Y bueno, Llega también, como ha comentado antes del anterior, pues también estaba ahí en Valencia con Enrique Lorenz, uno de los que ha aparecido en la foto de estas de la cena. Y Fausto estaba conmigo de la presentación de la fotografía y de la fotografía entonces. Ahora he cambiado, no me he sido más de parte de las matemáticas. Pero bueno, para mí la experiencia del colaborar con Fausto codo a codo ha sido fenomenal. Y bueno, es un privilegio venir aquí y también es un privilegio venir al CIMAT. Y una de las razones también por las que acepté venir es por volver aquí al CIMAT. Como él ha dicho, vine creo que en el 91 o 92 o algo así. Creo que el director era Anavati, puede ser que fuera Anavati el director. Me sorprendió mucho aquella vez porque cuando yo venía, vengo a la Universidad de Valencia, y entonces de Valencia vine a la Valenciana, que fue la verdad bastante curioso. Aún no me ha explicado nadie cómo es que se llamaba la Valenciana esta zona, ¿no? Y luego es que Anavati, cuando les entrevisté que venía a Valencia y dije, ahí es Valdivia, no sé si Valdivia suena la cosa mal. Sí, ¿no? Y me sorprendió mucho que conocían a uno de mis profesores. Seguramente en ETAE, efectivamente, sí. Y bueno, para mí fue todo más feliz hacer la visita aquí a UTIMAT, como ha dicho antes nuestro director. Es un centro que ya en el once ya era internacional. Y viene gracias a la invitación de este de a los profesores de Valenciana, que, entre otras cosas, me enseñó a cómo ser un universitario de verdad, cómo ser un científico, un matemático, ¿no? Y entonces, pues, se ve que... Creo que tú fuiste el autor de una recensión de uno de mis artículos por aquel entonces. Sí, sí, ¿no? Y Agolfo, pues que también leyó el artículo, pues fue el que decidió que estaría bien conocerme, etc. Y es cuando, pues, vine de aquella, aquella vez, una mostra de cómo, pues que estabais y estáis ahora también abiertos a todo el mundo. Y... Bueno, pues, eh... Efectivamente, tal como has dicho. Gracias. Voy a hablar de un... No es... No voy a hablar de todo una teoría como has hecho, como ha hecho la anterior conferencia. Antes voy a hablar de un problemilla, un problemilla muy sencillito y muy completo, pero en el que Fausto y yo hemos estado trabajando durante varias épocas y durante muchos, muchos días, ¿no? Y... Y es un problemita que, bueno, me parece un poco contradictorio, que este concentramiento, y yo vengo aquí a dar una plática sobre muros, ¿no? Sobre poner muros, etc. Pero, bueno, ya... El título ha sido, más que nada, una especie de... eh... chiste, ¿no? Para... llamar un poco la atención. Entonces, eh... A ver si me aclaro... Esto lo tengo aquí... De proceso entidad legal... Eh... Bueno, pues eso. Disculpadme que me haya preparado en inglés, pero me veis más cómodo dar en castellano. Así que, pues... El título es ese. ¿Un muro? No. Vamos a construir todos muros, ¿no? Y, en realidad, lo que voy a llamar es de una curva, que se llama la curva trisectora de la distancia. Eh... Y, ahí, bueno, pues aparecemos los dos, y aparece, pues, esta unión CIMAT y Universidad de Valencia, que yo creo que si igual que hay un número de A2, ¿no? De la distancia colaborativa, yo creo que tendría que haber también un número de CIMAT, ¿no? Y, entonces, yo me orgullezco de, por dos días, además, tener un número de CIMAT igual a uno, ¿no? Habéis colaborado con dos investigadores de aquí del CIMAT. Bueno, pues, eh... El problema viene de una generalización de lo que se llaman los diagramas de bólogos. Los diagramas de bólogos vienen de la geometría computacional y, simplemente, es, pues, si en el plano hay unos puntos, intentar clasificar, intentar partir el plano en un conjunto de regiones, de manera que en cada región, los puntos de esa región, el único punto que está más cerca, el punto que está más cerca, son los que define, precisamente, la región, ¿no? Eso fue un dibujito, o sea, tenemos aquí los puntos iniciales, ahí aparecen numeritos, y, entonces, es dividir el plano en una zona, de manera que todos los puntos que están aquí, el punto más cercano es el 12, precisamente, ¿no? Y estas zonas, pues, son polígonos, excepto los que son los que no son abiertos, ¿no? Y todos estos lados de aquí son, en realidad, si solo tuviéramos dos puntos, si solo tuviéramos dos puntos, es la bisectriz que define esos dos puntos, el punto de puntos que están a la misma distancia de los dos. Y, por tanto, todos estos segmentos que habéis son secciones de esas bisectrices correspondientes, ¿no? Si solo hay dos puntos, ya digo, pues, el conjunto de puntos que están a la misma distancia de ellos dos, pues, especialmente en una recta, que es la bisectriz. Bien, pues, en un artículo de estos tres autores, uno es de la República Checa, y los otros dos son japoneses, pues, lo que quisieron es definir, llegar más de Boronoi con zonas neutrales, con lo que se llaman zonas neutrales. ¿Y por qué querían zonas neutrales? ¿Y cuál es la motivación o la explicación, digamos, un poco metafórica de por qué querían definir estas zonas neutrales? Pues, porque... Bueno, yo creo que lo que puedo hacer, y voy a abusar de tu paciencia, vamos a ilustrar casi que... No te voy a hacer cantar francés, ¿eh? No te voy a hacer cantar francés aquí, ¿no? O sea, como todos los autores, los japoneses, pues, plantean una explicación en términos de samuráis y de las guerras feudales del Japón, del medioevo, etc. Entonces, imaginemos que aquí hay dos señores feudales, ¿no? Eh... Pero también podemos imaginarnos que tú eres el Peña Nieto, no, el presidente, que yo soy... Nos estamos dividiendo aquí las zonas de influencia. Entonces, si solo estamos nosotros, y lo hacemos como en los diagramas de Boronoi, pues, lo que aparecería aquí es un muro, ¿no? Un muro por aquí en medio que separaría las dos zonas de influencia. ¿Vale? Y, entonces, estamos cada uno en nuestro castillo, y vigilándonos a ver qué es lo que hacemos, ¿no? O sea, cosa que uno quiere invadir al otro, ¿no? Entonces, imagínate que... Llevo a otro lado, pues, salgo por aquí, y, entonces, tú tienes que reaccionar, porque, si no, puedo llegar ahí, ¿no? Y, entonces, cada vez que desde un castillo feudal el señor feudal sale con su objecito, pues, que el otro tiene que reaccionar. O sea, cosa que llegue antes a la fonte de aquí, me impara un trozo de este. Pero yo, simplemente, puedo adaptar una vuelta, y, realmente, lo que quiero es ir a cobrar impuestos. No quiero cobrar impuestos, simplemente, a mis protegidos. Y tú has salido, pero, te quedas ahí sin decir, que luego hay que hacer nada, ¿no? Y, entonces, pues, para evitar que cada uno de los niños feudales reaccione inmediatamente a cada movimiento del otro, pues, lo que hay que hacer es una especie de... eh... zona neutral, ¿no? O sea, una zona neutral, que tendrías por aquí, una... no, estaría aquí Fausto, ¿no? Aquí estoy aquí Fausto, aquí estaría yo, y lo que tendríamos ahí es una zona neutral, ¿no? Aquí, zona, una tierra de nadie, donde, sólo cuando yo... pues, imaginamos que es esto, sólo cuando yo cruce esta zona es cuando él reacciona para evitar que yo entre en su zona. Bueno... ¿Se ha entendido, más o menos? Bueno, pues, de nada. Fausto. Como si no... Bueno... Una buena corra, además. Sobre el texto, ¿no? Gracias. Bueno, pues, entonces, esa curva que aparecen ahí es la que estos autores denominaron la función trisectoral de la distancia. Eh... Bueno, aquí hay una explicación, que es, más o menos, lo que ellos dicen ahí. No sólo hay dos, sino que hay N reinos mutuamente hostiles, y que cada uno está en un castillo, etcétera. Los territorios están separados por una tierra de nadie, una zona neutral, y si uno ataca, ¿no? Sólo cuando pasas esa zona... Cuando pasas a la zona neutral es cuando el otro reacciona, ¿no? Y así puede interceptar, efectivamente, el ataque, ¿no? Eh... Bien. Bueno, pues, es más o menos la explicación. Esto suena a estas películas, yo veía estas películas de Kurosawa, ¿no? Donde aparecían estos ejércitos ahí, con sus banderitos. Nos ha faltado... Nos ha faltado ponernos una... una bandecita de color, de color por ahí, ¿no? Ve que ahí, más o menos, la interpretación es esta que he dicho. Si cada vez que uno sale, el otro también reacciona, pues cuando resulta que no iba a ningún sitio, sino que simplemente se paseaba por su zona, pues es una pérdida de tiempos y recursos, y por lo tanto, hay que encontrar una zona neutral, ¿no? De manera que sólo cuando uno de los enemigos sobrepasan esa zona neutral, sobrepasan, entre una zona neutral, el otro reacciona, y le da tiempo de llegar, ¿no? A su frontera, y... y evitar que entre, ¿no? Y entonces, por eso la solución es, en lugar de un muro, pues hagamos dos, ¿no? Y así, además, está claro quién paga cada uno, ¿no? Bueno... Entonces, la pregunta es, ¿hay una curva, efectivamente, existe una curva antisectora de la distancia? Y si es una especie de punto cifo también, bueno, veremos ahora qué, porque se entiende que aquí, por lo del punto cifo, de un sistema dinámico. Y para explicar esto, pues he recordado este... esta situación hipotética del asno de Húridan, ¿no? El burro de Húridan, que es un burro, que está muerto de hambre y muerto de sed, y resulta que a cada lado, ¿no? a la misma distancia, tiene o baja o tiene agua, ¿no? Y entonces, como no sabe qué hacer, ¿no? Así es, se queda al cifo, se queda como punto cifo ahí, y al final se muere porque no... Es casi como si me pusieran aquí, entre la bahía y un guacamole, o algún de las maravillas que tenéis ahí, no sabía yo también, hacia donde ir, lo cual es que para mí sería aún peor, porque yo soy bastante voluble, y entonces, en lugar de darme fijo como la hamaste, lo que había sería ir hacia un lado, ¿no? Y cuando llego, cuando estoy a mitad camino, más o menos, pensando... me voy a ir hacia el otro, ¿cuál es que me voy a dar agua para ella? La paella, la paella, yo me voy a ir a la paella, y así, y al final, me he prohibido, obviamente. Entonces hay una especie de punto que empieza en el centro, en el punto medio entre los otros dos y lo que pasa es que primero va hacia un lado y cuando llega a la mitad camino pues dice no, me voy hacia otro. Y entonces cuando vuelve hasta la mitad camino, ahora ya sería este punto de aquí, cambia de opinión y se vuelve, etcétera, etcétera, entonces obviamente al final ¿qué le pasaría a mí? Pues que acabaría también oscilando eternamente entre esos dos puntos. Bueno, pues la manera de demostrar que existe esta curva de sectoral es hacer una especie de proceso similar, ¿no? Tenemos los dos puntos, no, que serían esos dos castillos donde estaban los señores feudales, lo que queremos es dividir, no, encontrar cuál es la zona neutral, ¿no? Cuáles son las fronteras de esas zonas de influencia de cada uno de esos puntos. Entonces empezamos con la línea recta, como si fuera el asmo este de punta y lo que hacemos es, dado esa recta y dado ese punto, encontrar cuál es el conjunto de puntos en el paro que están a la misma distancia de este que de la recta, ¿no? Entonces el conjunto de puntos que están a la misma distancia de un punto y de una recta, pues eso ya es clásico, lo sabían ya los libros, y eso es una palabra, ¿no? Entonces, pues, la bisectriz entre el punto y una recta es una palabra, ¿no? Puntos que están a la misma distancia. Y ahora continuamos, ahora cambiamos de idea y en lugar de ir hacia ese rato vamos hacia otro. Entonces la relación espalcular también, ¿no? Un punto de puntos que están a la misma distancia de este punto de aquí abajo y de la palabra, ¿no? Eso ya que es una palabra de grado superior, ¿no? Pero que más o menos es esta, ¿no? Y que está a la misma distancia de este que el este. Y observar que aquí, como vale estar, a la distancia más corta, son puntos, este punto, hay que buscar la distancia más corta a la otra curva. Pues este segmento incide ortogonalmente, ¿no? Incide ortogonalmente sobre esa. Bueno, y así podemos seguir haciendo cambios casi aquí ya que ya y, bueno, pues más o menos al final se ve que efectivamente va convergiendo a una curva. De hecho, si esta hacia aquí abajo les cambiamos el signo a su segunda coordenada y hacemos una simetría al respecto de este F, pues estas que van por aquí arriba quedarán por ahí abajo. Y lo que estás haciendo al final es empareando, ¿no? Un sándwich entre cada término y te va quedando precisamente como un límite esta. Y eso es más o menos lo que hacían en el trabajo este que he citado antes, la demostración de que efectivamente al final todo eso punve hacia una curva, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos en los momentos es ver que también se podría demostrar esto como la existencia de esta curva, como una especie de punto fijo, bueno, más que punto fijo es de subvalidad estable, como subvalidad estable de un sistema dinámico, ¿no? Y el sistema dinámico es el siguiente. Entonces, fijémonos que aquí, dado un punto de estos, lo que hacemos es, en la dirección perpendicular a la tangente, en la dirección perpendicular a la tangente, tratamos una recta. De todos los puntos de esta recta, hay uno que es el que está a la misma distancia del punto inicial que del punto este de aquí abajo, ¿no? Bueno, pues este punto, si lo dolié, cambiamos la segunda coordenada, pues volvemos otra vez a un punto de los realitos. Si al final el límite lo hemos hecho bien, etc., pues al final... Entonces, esta idea nos permite definir una especie de sistema dinámico. Sistema dinámico en el plano. En el plano más algo más, ¿no? Porque necesitamos un punto en el plano, pero necesitamos también una dirección, respecto de la rueda, salida ortogonalmente, ¿no? Si ha quedado un punto en el plano y un ángulo, pues vamos en la dirección esta, autogonal, a este, al vector definido por ese ángulo, y en toda esa recta habrá un punto que está a la misma distancia de este que de este otro de aquí. Ese punto le cambiamos la segunda coordenada y salimos a otro, y llegamos a otro punto. Ahí sería más o menos el sistema dinámico. Falcaría también poner aquí otro vector. El vector sería, bueno, pues miras como cuál es la imagen cuando vas en la recta generada por este vector, y su derivada en el cero, digamos, daría lugar también a otro vector ahí. Por lo tanto, de un punto y un vector, vas a un punto y otro vector, ¿no? Si el punto no está en la curva que tienes, pues al final acabas fuera de la curva, ¿no? Pero si está exactamente ahí, y si el vector también es el vector agente a la curva, pues al final acabas ahí. O sea que realmente sí que hay una especie de punto fijo que es la curva toda esa, ¿no? Entonces uno hace el análisis de ese sistema dinámico viendo su parte lineal, viendo cuáles son los valores propios, etcétera, y la subvariedad estable asociada a todo eso, pues resulta que es precisamente la curva insectora de la distancia, ¿no? Bueno, pues esa es otra manera alternativa de demostrar la existencia de esta curva. Y ya digo, utilizando ahora trozos de las curvas de sector a la distancia, igual que antes en los diagramas de porro no usuales se utilizan trozos de la bisectriz, pues se pueden definir estos diagramas de porro no y por zonas neutrables, ¿no? Pues serían diagramas de porro no y por zonas neutrables, ¿de acuerdo? Bueno, ahí esta sería, digamos, la comparación con lo que pasa con el diagrama de porro no inusual, ¿no? Venga, entonces aquí voy a abrir un paréntesis porque es una discusión que tuvimos en algún momento, entonces, ¿se corresponde esta función trisectora de la distancia con la explicación esta en términos de señores feudales y de amenazas y de invasiones, etcétera, de estas? Y entonces ya no es la conclusión de que no era un mismo, ¿no? Ya no voy a explicar por qué, claro, entonces en la función trisectora de la distancia recordemos que, digamos que cada curva, la parte de arriba y la parte de abajo, pues son las bicentrices respecto de la otra, ¿no? Bicentrices en el sentido de que, dado este punto y dada la curva esta de aquí abajo, ¿no? El conjunto de puntos que están a la misma distancia de aquí y de ahí es precisamente la parte de arriba, ¿no? Por lo tanto, cada punto de aquí, como ya he dicho antes, pues está a la misma distancia de este que de la curva de abajo. Y como es de toda la curva, pues la ortogonalidad está aquí abajo, ¿no? La ortogonalidad está, es punto, una curva y la otra donde es ortogonal el segmento, ¿de acuerdo? Venga, pero en la justificación, en términos de invasiones y de señores feudales, etcétera, aquí hay un señor feudal que cuando sale y atraviesa a la zona que entraba, precisamente en este punto, es entonces cuando el de aquí abajo tiene que reaccionar. Cuando el de aquí abajo tiene que reaccionar. Y para reaccionar, la curva tiene que ser tal que la distancia al punto más cercano, ¿no? Desde aquí al punto más cercano de este, porque este si quiere ir a bien, donde va a ir, es al punto más cercano, ¿no? Pues que esta distancia de aquí tiene que ser igual a esta. Y por tanto, como hay un punto más cercano a esta curva, ahora la ortogonalidad es aquí abajo. Es en la curva del medio, ¿no? Antes era que la curva, ¿no? Era punto, la curva del medio y la otra curva, y ahí era donde era ortogonal. Pero ahora no, ahora es punto, la curva del medio, donde es ortogonal y la otra curva. Entonces, se ve que la diferencia es significativa ahí, ¿no? Pero bueno, el caso es que no es la misma curva. Aquí está el dibujo, porque nos pusimos también ahí a calcular cómo sería esta curva. Entonces, la de color rojo son la curva trisectora de la distancia, utilizando la bisectriz, ¿no? Utilizando el concepto de bisectriz, mientras que las de color azul son la curva que aparece como consecuencia de todo el proceso de invasión, etc. Pero si no es la misma curva, yo creo que tiene más propiedades, mejores propiedades, esta, la inicial, ¿no? Esta era más sencilla, tenía asíntotas, por ejemplo, ¿no? Pero recordadme que esta otra no tiene asíntotas, etc. Y lo que sí que es cierto es que si el señor feudal atraviesa la línea roja, como la línea roja está antes que la otra, ¿no? Pues este poder regional puede llegar a su momento. Pero bueno, solo voy a dar un detalle sobre esa comparación. Y esto, bueno, pues ahí cierro el paréntesis. Y seguimos con lo que estuvimos haciendo en su momento, Fausto y yo. En el artículo este que he citado, dejaban abierta una conjetura. Quería demostrar si la curva esta, que se clara la distancia, era una curva algebraica o no. Bueno, si esta curva, en principio la puedes entender como la gráfica de una función, ¿no? La puedes ver en lugar de como la he pintado ahí, por pintarla así en horizontal, y la puedes ver como una gráfica de una función, pues si es una curva algebraica, si es una función algebraica o si es solución de algún polinomio, ¿no? ¿Eso por qué se lo plantearon estos autores? Pues por ver si es una curva realmente, si es una función realmente nueva. Pues si es una función distinta de las que uno ya se conoce usualmente. Bien, bueno, pues eso. Curva algebraica es que exista un polinomio, ¿no? Un grado determinado, tal que todos los puntos de la curva lo satisfagan precisamente una ecuación compresa, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es el desarrollo en serie de Taylor de lo que sería la función, o esta curva, ¿no? Ahí en el cero, ¿no? El cero que estaría en este punto, en este punto sí que sabemos cuáles. Ahora después lo comentaré. Y entonces lo que voy a hacer ahora es cómo se va haciendo ese desarrollo en serie de Taylor. Entonces, hay un resultado básico, en 1900 y algo, que usaban ya estos autores, que dice que podemos parametrizar esta curva de una manera determinada tal que la opuesta sea una parametrización similar. Simplemente hay que poner ahí una constante A. ¿No? Hay que poner ahí una constante A. O sea, que hay una parametrización aquí, de manera que la parametrización de abajo, relacionada de esta manera, o sea, que si este era el punto para este punto, que verifica que esta distancia, y la misma que esta, bueno, pues que esta de este punto de aquí tiene por coordenadas precisamente x de A por T y menos y de A por T, ¿no? Donde A, te digo, es una constante. Bien, pues, y lo que queremos por la definición es que la distancia entre estos dos puntos, entre 0 y 1 y el xd, esa distancia de y sea igual a esta otra distancia, ¿no? A la distancia entre este punto de aquí y el de ahí abajo. Y además queremos también que este segmento, este segmento incida perpendicularmente sobre la otra curva, o sea que tengamos que este segmento, que sería esta diferencia de coordenadas, pues sea perpendicular a la derivada en este punto, ¿no? Y la derivada parecería un factor A, pero como está resigualando a 0 o está diciendo simplemente que sea la otra curva, vale, pues no hace falta poner ese factor A. Bueno, pues es simplemente escribir esas ecuaciones, ¿no? Escribirlas con más detalle y después darse cuenta de dos cosas. Primero que hay una asimetría, ¿no? Hay una asimetría en el sentido de que si hacemos una asimetría vertical a y, pues te queda lo mismo, o sea que si que este es x de t, esta coordenada de aquí tiene que ser x de menos t de ser menos x de t, ¿de acuerdo? Esa simetría está clara. Y luego hay otra que es que este de aquí, el y de menos t, y de menos t, tiene que ser el y, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, la x, la función x es una función impar, ¿no? Es una desangredida serie de t, lo que se tiene que poder escribir de esta manera, y la y es una función par, que se tiene que escribir, por lo tanto, también de esta manera. Venga, entonces, este punto es el 0,1 tercio, ¿no? Porque entre 0,1 y el 0,1, estamos dividiendo la distancia en tres partes, ¿no? Donde está claro que este es el 0,1 tercio, y abajo sería, ¿no?, aquí en el 0,1 tercio. Y además, también, el vector tangente a esta curva en ese punto es horizontal, ¿no?, por la simetría anterior. Y por lo tanto, ya podemos decir que este primer coeficiente que aparecía aquí es igual a 1, porque es la derivada, lo podemos suponer que es 1, porque es la derivada que queremos que salga así horizontal, ¿no? y que en t igual a 0, pues estemos precisamente a la altura 1 tercio, o sea, que empezamos de esa manera. Venga, entonces, con esos dos, y ya tomando derivadas con respecto a t, en t igual a 0, disculpadme el detalle, ¿no?, tomando derivadas con respecto a t, en t igual a 0, en esta ecuación, pues en el primer paso, uno llega a estas ecuaciones, unas ecuaciones cuadráticas, que relacionan el a y el a, que es ese factor que teníamos por ahí, y este primer coeficiente, p sub 2. Entonces, esas ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones, una que es esta, y otra que es esta de aquí. Entonces, ¿cuál es la que interesa? Pues, a ver, el p sub 2, por ejemplo, ¿no? El p sub 2 era el coeficiente este de aquí, de la y griega, la curva más o menos hace como una parábola, como un mínimo, ¿no? Por lo tanto, ese p sub 2 tiene que ser positivo, ¿no? Entonces, pues, de las dos soluciones, pues hay que decir esta de aquí abajo, que es la del p positivo, que también tiene la a positivo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues, se dice esta de aquí. Entonces, solo un comentario que después me trabí, y es que la diferencia entre una y otra se permite una conjugación, ¿no? Es cambiar el signo este de raíz de 3. Entonces, a partir de ahí, una vez ya se ha seleccionado esta solución, pues, ya con un proceso recursivo, donde solo hay ecuaciones lineales, pues debo ir calculando todas las coeficientes de esas funciones, ¿vale? Y lo que va saliendo son siempre coeficientes que están en la extensión de los racionales por raíz de 3, ¿no? Son siempre coeficientes del tipo A más B raíz de 3, ¿no? Y, por lo tanto, pues esas funciones, ya digo, son funciones en ese cuerpo, ¿no? Venga, entonces, supongamos que, una vez he hecho ese estudio de cómo es el desarrollo de Seree de Taylor, vamos a volver a la pregunta que ella de si era o no una función, una curva arcerráica, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos aquí un polinomio, polinomio de dos variables, y queremos demostrar que existe tal, que, bueno, tenemos ese polinomio de manera que cuando sustituimos ahí las funciones coordenadas de esa curva, pues eso queda cero, ¿no? Entonces, es más o menos fácil demostrar, ¿no? Cuando empiezas en el cero, vas tomando derivadas, etcétera, que los coeficientes de ese polinomio, los coeficientes de ese polinomio, pues también tienen que estar en el mismo cuerpo, ¿no? Para que luego se pueda ir anulando grado a grado todos los coeficientes. Y, por tanto, el polinomio mismo es un polinomio en dos variables, pero con coeficientes, ya digo, en la extensión por raíz de tres. Y entonces, hay una cosa que me enseñaron a mí los físicos, me enseñó, pues, el facto, el golfo, bueno, bueno, gente que ha tenido formación física, ¿no? Que es que si tienes simetrías, que las uses. Entonces, ¿qué simetría es la que hay ahí? ¿Qué es la que simetría es la que hay ahí? Pues la simetría que hay ahí es la de la configuración, ¿no? Es, en ese cuerpo, hay una aplicación muy sencillita que es simplemente cambiar el signo de esto de aquí. Y entonces, ¿qué pasaría si hacemos la configuración? Si a toda la serie de tres lo que habíamos obtenido antes y que más o menos aproxima, no muy bien, pero aproxima nada menos, la curva esta trisectora de la distancia, ¿qué pasaría si hacemos el cambio de signo en raíz de tres y conjugamos? Y quedaría una cosa como esta. Bueno, pues, resulta que lo que quedaba es una cosa como esta. La curva azul es la trisectora de la distancia quitada ya en un rango así muy grande y la conjugada, la que es simplemente cambiar ese signo, pues es esta curva roja que va pegando vueltas ahí. Empieza en el mismo sitio, ¿no? En el cero de este intercio. Empieza también en el frontal, pero va pegando vueltas. Y eso corresponde a la otra elección de las soluciones que había dicho antes, ¿no? Que una era la primera alternativa, pues, precisamente, corresponde a la otra elección. Y es una curva que va dando vueltas que se parece mucho a lo que es una espiral de Arquímedes. Yo creo que había una curva que va así, dejando vueltas que se llama espiral de Arquímedes y que en realidad es la misma parapeticencia la circunferencia coseno t, seno t, pero multiplicado por la función exponencial, por una función exponencial. Ahí. Entonces sabemos si es la función exponencial de la espiral de Arquímedes. Tiene, tiene, la balímpica, perdón. Pero que a mí tiene la misma forma la de Arquímedes y la balímpica. Tiene, más o menos, la forma. Y entonces es cuando dijimos, ¿cómo nos lo dices aquí? Nos cayó el 20, ¿no? Sí. Nos cayó el 20. Porque si la curva esta conjugada de la trisectoria de distancia resulta que corta infinitas veces, tiene la, tiene un pin, ¿eh? Eso fue luego otra cosa, pues, demostrar efectivamente que cortaba infinitas veces y cada vez que va cortando aquí una, según la pendiente, según la tangente, etc., pues luego volverá a cortar en, digamos, bueno, en dos cotas para que, bueno, nos cortará otra vez entre tal y tal punto, ¿no? Etcétera. Pero siempre va cortando infinitas veces. Pues si una curva corta infinitas veces a una recta, esa curva ya no puede ser algebraica. ¿Por qué? Pues es básicamente lo mismo que si, que el teorema fundamental del álgebra. Si tú tienes un polinomio igualado a cero, como muchas, como mucho, tendrá n soluciones y el grado del polinomio era n, y no hay más, ¿no? Entonces si tú tienes un polinomio p, que habíamos puesto p de x y igual a cero, si por ejemplo buscamos los puntos en los puntos que se nos corta al eje y igual a cero, estamos poniendo p de x cero igual a cero, tenemos un polinomio simplemente en x, polinomio de grado n, pues como mucho tendrá n soluciones, quiere decir que como mucho corta n veces al eje, al eje este. Entonces si esta curva conjugada resulta que corta infinitas veces, ya no puede ser, la curva conjugada ya no puede ser algebraica. Pero si la curva conjugada no es algebraica, no, si la curva conjugada no es algebraica, la curva inicial tampoco lo puede ser, porque si la curva inicial lo fuera, conjugando todo, incluido el polinomio que define a esa curva como curva algebraica, conjugando todo sería de la demostración de que también es la conjugada algebraica, ¿no? pues esa es más o menos la idea de el porqué no puede ser una curva, esta curva descriptora de la distancia no puede ser algebraica, y aquí resolvimos la conjetura que habían dejado abierta en ese en ese artículo. Lo que pasa es que después contactamos con uno de los autores, con el checo, y inmediatamente después nos planteó la siguiente conjetura, que es, bien, ya sabemos que no es algebraica, que no es función de un polinomio, ¿no? Pero será del tipo esta de función elemental, ¿no? Será una función elemental, funciones elementales son aquellas que se tienen como composición de funciones conocidas, ¿no? Polinomios, pero también funciones trigonométricas, funciones comercial, pues puede uno hacer composiciones de esas y esas serían las funciones elementales. Las funciones elementales son las que tampoco son composición de esas funciones no elementales o las que no son composiciones de funciones elementales, o por ejemplo, vamos a conocer que la función está en el horno, que esta no es función elemental. Bueno, pues lo intentamos en su momento, pero ahí fracasamos. Tenemos que decir que lo tenemos pendiente. Y por último, lo que sí quería contar es una aplicación de todo esto de las diagramas de zonas neutrales, ¿no? De diagramas de porno y con zonas neutrales. Y es una aplicación que me encontré en neuropiología porque tenía un compañero que estaba trabajando en ello y me hice una consulta hace tiempo y después me recordé algo de la relación que puede tener esto con la función que se tiene a la distancia. Entonces, a ver si se explica lo que yo no sé, ¿hay alguien aquí que sea de neuropiología o así? Según que le tiene que ver, en la retina de los mamíferos hay diversas capas de neuronas y en esas capas de neuronas hay dos tipos de células. Aquí están representadas más o menos las células que son puntos negros, óleos, y las células así que son las neuronas que son del otro tipo, que son estas así blancas con el negro. Entonces, cada uno de esos tipos de células pues tiene su función. Quiero recordar que unas son las que sirven para detectar la forma de los objetos que están viendo y la otra sirve para detectar el movimiento. Una son las que se especializan precisamente en detectar el movimiento y la otra en detectar formas. Bueno, resulta que los neurobiólogos estos han visto que la distribución de esas células es en forma de mosaico, decían aquellos. de forma de los objetos quiere decir que donde hay una de estas las otras intentan separarse. Intentan separarse de las que detectan movimientos intentan separarse de las que detectan formas. Y entonces, una manera de pedir entre diferentes especies cómo están distribuidas esas células es, dadas las de un tipo, calcular el diagrama de Boronoi asociado y estudiar la disposición de las otras en términos de ese diagrama de Boronoi. O sea, el diagrama de Boronoi no es más que unos segmentos. Entonces, lo que hacen es, a partir del diagrama de Boronoi, lo ensanchan, lo ensanchan a una cierta distancia, ¿no? Ahí, bueno, calculan la distancia, digamos, a un lado, a cada uno de los lados y después ponen un porcentaje ahí de esa distancia hacia cada lado. Entonces, como se puede ver, pues esas zonas ya están pillando, ya están pillando a una de esas células del otro tipo. Yo les voy a tomar la proporción de células que caen en esa zona ampliada del diagrama de Boronoi y las que no caen, pues obtienen un numerito que les sirve, digamos, para clasificar distintas especies de mamíferos según la disposición de estas células en la retina. ¿Se había entendido más o menos? ¿Sí? Bueno, pues lo que pasa es que con los diagramas de Boronoi con zonas neutrales que aparecen, ya hemos visto, de manera más o menos natural, pues también podemos hacer lo mismo. Entonces, esta es la primera imagen ampliada y... Ah, y esta es la comprobación de que efectivamente a partir de la imagen que yo obtuve del artículo este de la revista de neurobiología, pues el diagrama de Boronoi es el que efectivamente toca y lo que hice fue calcular el diagrama de Boronoi con zonas neutrales de esos mismos puntos dos, ¿vale? Y comparar. Y entonces, pues efectivamente queda una cosa como esta y si comparamos con el diagrama de Boronoi anterior, pues vemos que precisamente las zonas estas de alas nuevas, ¿no? caen siempre dentro de lo que habían más o menos intuido los neurobiólogos, ¿no? O sea, que ellos querían verdaderamente ver qué zonas son las demás influencias de estas y ver qué zonas que caían fuera, pero que además hay neuronas que antes no estaban en esa zona ampliada que ahora sí que están en la zona neutral, ¿no? Como esta o como esta que hay ahí de aquí o como esta otra de aquí, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ajusta mejor a lo que querían hacer estos neurobiólogos que utilizar estas diagramas de Boronoi por zonas neutrales que no hacen simplemente un ensanchamiento de los diagramas de Boronoi. Bueno, pues esto es más o menos lo que os quería contar, yo no sé si me he quedado muy corto, pero yo creo que es una visión de problemita que estuvimos trabajando y por último lo que querían mostrar es que quiero descubrir a Fausto qué es lo que hacía en el momento diario más importante de este investigador matemático ahí en Valencia que es lo que hace, pero lo que hace es, pues no se sirve muy bien, pero se decía a tomar café con nosotros, con unos cuates de hallar que te mandan un saludo y ahí están ahí algunos, faltan algunos más y nos lo pasamos la verdad es que muy bien con todo lo que nos contaba Fausto en aquellas conversaciones de café y te echamos pero bueno, ahora casi que vais a poder estar ahí de nuevo otra vez o sea que será un placer será un placer me pasó me pasó una cosa también que dio una charla a los estudiantes de segundo y tercer curso de ahí del grado de matemáticas una charla en un salón de estos que sería barrotadísimo le hicimos fotografías en aquel momento quería haber enseñado una de esas fotografías pero se me ha borrado el móvil se borró de un ordenador que había por ahí y al final no la podemos hacer una lastima una lastima bueno pues si ya tenéis alguna pregunta yo sé si me voy a preguntar ¿cómo cabe una curva peorraica? si hubiera sido una curva peorraica ese problema de techo subirá en suerte a partir de un mundo? por favor no se puede saber calcular todo el tema de matar si bueno además si me haces y ves los coeficientes que empezaron a aparecer que han cortado en bajados 5 o 6 en la mesa aquí ya en la luz o en la luz a usted le ha convertido en una especie más de animal mía no, no, no no es realmente impresionante pero son unos números que crecen de una manera impresionante impresionante si quieres llegar a gramos 17, 18 vale sí y ya estás al límite de la capacidad de matar 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 sería como mucha casualidad ¿no? que podrán de matar 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 definitivamente pero como son curvas escogidas con criterios particulares de matar y por Moscú y por ciento algo que no piense no de matar de matar no, no, no porque el resultado es que el resultado este apareció en la revista Y eso fue una casualidad así bastante curiosa, porque nos vamos a otra revista en donde habían publicado el terreno a Ventuna, pensamos que bueno, pues estos publicaron aquí, es lo que viene de la misma línea, debe de quedar perfectamente aquí. Y nos dijeron, pues lamentablemente este resultado, no cabe dentro de esta revista, ¿por qué no lo mandan a esta otra revista? Una semana después teníamos la aceptación, lo que pasa es que uno de los que estaban detrás del proceso era el checo, y al checo le mandamos la imagen y dice, es que está bonita, le mandó a hacer una imagen grande, y la puso en su oficina, y dice que la compra es preciosa. Y eso realmente fue muy bien, fue muy buena organización, pero no está aceptado, el pozo se le va a dar un pozo, ¿vesías tú? No sé. No sé tampoco la cortita curva, porque resta de la función elemental tampoco la brecha conjugada, pero no son policiales. Sí, eso es exacto. Pues sí, respecto a los números estos, jamás habíamos escrito números tan grandes como todos los números. No sé si hay algo parecido a lo que hará el número 9-30, pero ¿esto se puede formular en todo el equipo? Claro, porque al final lo único que estás haciendo es utilizar la función distancial. Entonces, utilizas la función distancial y empiezas a mirar, pues dado un punto y un plano seguramente cuál es la bisectriz, la superficie bisectriz entre el punto y el panacal, el conjunto de todo, y ahí te quedará un panagoide. Y puedes seguir haciendo y al final se llegará también a una especie de función o superficie, trisectoral de la distancia entre el punto, sí, sí, se puede hacer también. Lo que no lo he visto en ningún sitio, pero sí que es fácil. Entonces eso, cuando en lugar de ser guerras de señores primales o de la superficie interrestre, sean guerras interestelares, ¿no? Entonces, a menos como aparecerían las funciones, las trisectoras de la distancia en el representante. Yo creo que lo antiguo, sin saber la curva corea, va a poner más. Ya te guardo, creo que voy a salir. De hecho, por eso en el artículo original, el signo menos, que después nos ayudamos a pasar a resolver la completura, no lo consideraban porque ellos sabían cómo debía de ser la curva. Entonces decían, bueno, la curva tiene que ser convexa y entonces el signo más es el que va, si tome menos, ¿no? Entonces lo desechamos. Y recuerda eso un poco a las soluciones de las ecuaciones cuadráticas que sacaban los matrimonios, ¿no? Donde decían, a ver, largo por ancho, ¿no? Entonces sabía que largo era más grande, más chico que ancho. Entonces decían, no, esa no. Porque largo por definición es más largo que ancho, ¿no? Es un poco considerado. Debería que hay unos comentarios. Debería que hay unos comentarios. Debería saber cómo entrar en el barco. No está grabando. No está grabando. La casilla se está grabando. La conjugada también se podrá reconstruir por medio de un sistema dinámico como... Yo creo que sí. Yo creo que incluso hasta lo intentamos en algún momento luz. Alguna controlación de que efectivamente sí que la distancia... No sé, ¿por qué volver hacia atrás? A ver, volver hacia atrás. A ver, hay una conjugada y también la que no he dibujado también es, digamos, la opuesta. Entonces, el mismo esquímica este de que, dado el punto de aquí, la distancia a este y la distancia al otro de la otra, es el mismo, ese también se puede repetir. Pero lo que no lo he pensado, ¿no? No, no. Está bien. Bien formulada esa pregunta. Porque no me he pensado en términos de sistemas dinámicos. Ahí cómo quedaría la cosa. Y si efectivamente ahí, la variedad, ¿no? Su variedad estable queda una cosa así tan... Porque creo que hay un problema porque en el caso de las curvas originales, las azules, los puntos son únicos. O sea, cada punto de la curva debe tener un único punto en la curva debajo que está a cierta distancia. Y para las otras curvas había algo de problema porque había varios puntos en la curva, en la reflejada, que podían estar a la misma distancia. O sea, si estás en ese cuadrado del punto, corta la curva con curva varias veces. Y entonces, creo que eso daba un problema para hacer... Y también se puede construir como la construyeron el Checo y ellos que se iban formando bicentrices. Pues seguramente. Pero ahí ya me cuesta más imaginar lo que son... Como esta se auto-intersecta, ¿no? Se van auto-intersectando, entonces es difícil ahí visualizar después las zonas que van emparellando, que van haciendo salas a esa otra delito. ¿Qué pasa? Bueno, puede haber que empezar con par y empezar, ¿no? ¿Tiene que empezar con...? Bien, claro. Con el eje de X. Bueno, cuadra de X es el mismo eje de X, ¿no? O hay, ¿no? Sí, bueno, sí. Es la primera misión porque es la bicentriz. Sí. ¿Más preguntas? Bueno, yo voy a invitar a la gente.